Mirá, vamos a hacerle la fiestita a los chicos del domingo, si Dios quiere, espero que no llueva. Estamos trabajando en conjunto con la comisión y los feriantes que están apoyando. No vamos a regalar juguetes para que ningún nene quede mirando, pero sí globos, caramelos. Y le vamos a hacer bizcochuelos, torta frita, alguna chocolatada. Por el momento hemos recibido donación de Tino Rinaldi. Y ahora estamos esperando la acción social de Laura Rojas, que me dijo que sí, que el viernes retiramos para poder colaborar con los nenes. Buenísimo, la idea es para los niños del barrio Obrero, pero también de los demás barrios, me imagino, todos los que se quieran acercar. Para todos los chicos que van a la feria. Nosotros tenemos una clientela grande y van un montón de nenes. Entonces, para todos, todos los que vayan a pasear, a visitarnos, van a recibir. Vamos a hacerlo tipo cuatro y media de la tarde, cinco, vamos a entregar una chocolatada con tortas fritas y algún bizcochuelo para los niños. Mara, y aquellos vecinos que quieran colaborar, ¿pueden contactarse con ustedes? ¿El sabor a la saladita, por ejemplo? Sí, sí. El vecino que quiera colaborar con alguna, con rocina o algún bizcochuelo, claro, con lo que puedan. Nosotros estamos el sábado en la feria recibiendo las donaciones para poder trabajar el mismo día a la noche, así a la tarde, el domingo tenemos todo armado. Y contanos cómo están funcionando, ¿sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. Pero bueno, ahora estamos con el problemita que están arreglando las calles, están trabajando ahí, así que se dificulta bastante el trabajo. Pero bueno, nos acomodamos, pero estamos contentos porque va quedando linda nuestra feria y es la primera vez que nos toman en cuenta, ¿no? O sea, nosotros mucho como que no nos quieren en el espacio público, pero esta vez sí, está quedando muy linda la feria. Claro, se está remodelando, así que un cambio importante para estos próximos meses y para la temporada estival, que es re importante para ustedes. Sí, sí, nos han hecho unos banquitos re lindos de material, están haciendo las veredas en la parte principal de la feria, así que está quedando muy lindo. Lo han limpiado, está parquizada. Y nosotros seguimos trabajando con protocolo, recibiendo a la gente con el alcohol en la mano en la entrada, exigiendo el barbijo. Les pedimos paciencia porque a veces nos tratan mal a los chicos que están en la entrada, pero bueno, es la condición que tenemos para poder funcionar. Que sí o sí exigir el barbijo o el tapabocas y ponerse el alcohol en las manos. Bien, y recordanos los horarios que están haciendo. De 12 a 18 horas, atención al público. Bien, así que tanto viernes como sábado, aquellos vecinos que puedan donar algo para el día de las infancias, que se acerquen el próximo fin de semana. Sí, 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 nosotros vamos a estar recibiendo el sábado, porque el viernes, como están las condiciones de las calles, casi no están yendo a trabajar. Así que, pero el sábado sí, el sábado estamos ahí hasta las 6, 7 de la tarde, estamos nosotros ahí.